Aquí está el Mix Mix Potrillos Vamos bailando, vamos gozando ¡Uy! ¡Así! ¡Sabrosura! Y como no gozar Con la dupla elegante de La Cumbia De Igui García De Igui Fina Producciones ¡Escúchalo, siéntelo! Solo tu perfume Que deja el recuerdo De aquel gran amor Que fuiste su Tu mal proceder Me hizo padecer Dejar de mi pecho Una herida cruel Matase mi amor Por otra ilusión Y yo Me puse a llorar Y matase mi amor Por otra ilusión Sin ti No puedo vivir ¡Ajá! Vida 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 de mi vida Jamás en la vida Te puedo cuidar Vida 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 de mi vida Cuando te perdí Se acabó el amor Rico, rico ¡Sabroso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Tienes producciones ¡Nada que sí! ¡Van las manos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Bien arriba, bien arriba, bien arriba! ¡Manos van arriba! ¡Házame la mano! ¡Házame la mano! ¡Házame la mano! Para mi gente bonita del norte del Perú Mis amigos de Chiclayo Para mi familia allá en Ferreñafe Con cariño, ah Un abrazo Suena La lucha elegante de la cumbia para ti Solo tu perfume Te deja el recuerdo Que 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 tu amor Que el princeso Con el proce de Gert Me hizo padecer Deja en mi pecho Una herida crua Mátase mi amor Por otra ilusión Y yo Me puse a llorar Y mátase mi amor Por otra ilusión Si No puedo vivir Ajá O sea la nueva esperanza Con cariño Vida 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 de mi vida Amarse la vida Me guarda vida 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 de mi vida Cuándome de mí Si acabo el amor Para que siga bailando Para que siga gozando Señoras y señores Sigue disfrutando Sigue gozando Con toda la buena música Aquí Con la dupla elegante de la cumbia Lo bueno Lo bueno Lo mejor Con toda la alegría Para todos ustedes Para mis amigos Nueva Esperanza Con mucho cariño Con todo el gran aprecio Con todo el gran aprecio Para ustedes Uy Seguimos Entregando Solo éxitos De la mano siempre con caída Porque ya No quiero llorar La vida es así Yo siempre te amé Amor Nunca me quisiste Tan solo jugarse Con tu corazón Amor Quisiera que vuelvas De mi corazón Solo es para ti Sigue, sigue, sigue bailando Sigue, sigue, sigue Sigue gozando Con la dupla elegante de la cumbia Para ti Señoras y señores Tus granas Tu tremenda agrupación Tu grupo amigo Que ya es en tu corazón Dey García Para cantar De estas tremendas canciones Ahí Con la palma Que rico que suene Así Sonando Ahí Los amigos de Calle Fina Producciones Oigardo Por amarte Tengo que sufrir Por quererte No pude ver Pues ciego te amo Mi alma te di Me marchaste Si te olvidaré Porque ya No quiero llorar La vida es así Yo siempre te amé Amor Nunca me quisiste Tan solo jugarse Con mi corazón Amor Quisiera que vuelvas En mi corazón Solo es para ti Bueno Ahora que sí Estamos disfrutando De estas tremendas Hermosas canciones Para todos ustedes Tremendos éxitos Que tengan tu corazón Por supuesto Y aquí está Me traerá amigo Tegui García Para cantarte Lindos temas Listas canciones Para mi bello público También Toda la gente bonita De Nueva Esperanza Queremos saludarlos Y a toda la gente Vía María del Triunfo Así Ahí Siempre con la bendición De Dios Seguimos adelante Ahí Vamos a hacerlo No sé qué voy a hacer Para olvidarte Su corazón Se viene a olvidar Y mi hijo se ven Por todas partes Y me gusta Tu cuerpo al despertar Porque me conocí Maldita sea Si será tan feliz Casi no más Porque Me fui a enamorar No sé qué voy a hacer Si esa locura De gran sueño Y de gran guirra Yo que nunca lloré Ninguna lágrima Ya no quiero Ser juguete De tu pasión Porque te conocí Maldita sea Si será tan feliz Casi no más Porque Me fui a enamorar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te conocí? Maldita sea Si será tan feliz ¿Por qué te conocí? Maldita sea Si será tan feliz Casi no más ¿Por qué? Me fui a enamorar Para mi canta linda No esperanza Con mucho cariño La gente bonita Fija María el trunco Gente bonita Gente elegante Gente puleta Al Bono Sur Así Gallafina Bruncione Disfrutando con La dupla elegante De la cumbia Para ti Perú